como si fuera un perrito pero ahí estás, ¿dónde? allá si, aunque está lleno está comiendo, está comiendo 1, 2, 3 por la ardilla ardilla estoy dile hola, atrapa la cara dile hola, atrapa la cara, no hace nada ve, ve, ve mira está bien flaca esas son malas, son malas no, las flores moradas mira este es un hueso ve, de ardilla guácala guácala se quedó aquí muerta mucho tiempo brujería brujería eh ¡Suscríbete al canal!